No busques por otro lado que todito la marcao, yo soy el único que mueve la manteca de cacao, 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 la mante La manteca de cacao, la manteca de cacao, la manteca de cacao, la manteca de cacao. Yo soy el que tiene la manteca de cacao. La manteca, la manteca que llegó por el iguero, los tigueres están radiperando con los calderos. La manteca, la manteca que llegó por el iguero, los tigueres están radiperando con los calderos. Yo no tengo miedo, agarro un kilómbulo lleno de agua, cuando me devuelve al doble se va la guagua. Cuatro ollas prendí al mismo tiempo, el bicarbonato corta pa' no perder tiempo. El chef que yo más adoro, me gusta porque queda duro y blanco y no doro. Por culpa de los químicos yo paro TPTP, todo el mundo quiere que mi cerebro se lo empreste. Porque el talento aquí tiene cualquiera, es tener la bacanería de Movela. Piedra y la vela, los culos de novela, mezclando la grasa, lo que el café se cuela. Es que yo pa' meterle mano, me buscan todos los millones y se revuelgan los gusanos. Yo soy el que tiene la manteca de cacao, yo soy el que tiene la manteca de cacao. La manteca, la manteca que llegó por el iguero y los tigueres están radio esperando con los calderos. La manteca, la manteca que llegó por el iguero y los tigueres están radio esperando con los calderos. Muchos pensaron que estaba quitado y yo callado buscándome lo mioquillao con la manteca de cacao. La calle y los tigueres los tengo de mi lado, si fue el cuny que cocinó el trabajo, está asegurado. En el circuito alterado los domingos por la Juana, güey está cuy, cuy, cuy tu boca y compro tratan. Esta es la mafia, boba, boba, la mafia villana, nadie ande el sentimiento, las mujeres quieren lana. Nada más, tú me llamas, dices Chucky cuando frena, no te vayas a mentir, digas que corre en su vena. Yo estoy sin una novia, fue que tú tienes ademas, o fue que te llenaste cuando viste la cadena. Tengo un lapicero que dispara, en los bolsillos una granada y en la boca una gilepa chaveteate. Tengo un chilo que pelea karate, se anula pa' envenenarte y una pistola clava pa' rematarte. Nunca he sido gente demagoga, pero si te bajo el caa en el carro tengo soga. Nunca he sido gente demagoga, pero que te muera tú y que viva la droga. Tú la progresa te pones toda tu desma, te divo montecar todo en la quincena. Tú no eres rico por mamá niema, tú estamos salados con el toto de una sirena. ¿Tienes que tu as moyen de me faire un Big Mac, mais version black and white? Allez, c'est parti. Trois steaks frais Black Angus. C'est le poivre, c'est important. Pinterés briochés du boulanger. Cheddar maturé. Sauce Big Black Maison. Salad Iceberg. Red onion. Et cornichon. Et voilà, il n'y a pas photo. Big Black, Big Mac, c'est lequel choisir. Alors les gars, aujourd'hui, on va faire le suprême bavette. C'est un super burger. Il vient juste d'atterrir dans la maison Black & White Burger. Suivez-moi, je vous montre tout de suite comment ça se passe. Hop. Et mettre cette bavette. Double cheddar. Fin boulanger Black & White Burger. On passe directement ici avec une sauce mayo spicy. C'est un burger 100% viandard. Alors on met juste des oignons rouges. Regarde-moi cette tuerie. Sous-titrage ST' 501.